Ahorita que nos dio unos pointers que le estamos cagando. Ahorita que nos dio unos minutos. Ahorita que nos dio unos minutos. Estoy jugando Over y luego termino y pude jugar Starcraft. ¿Cuánto te dejaron sin Máquina? Un mes, güey. No, no más. Méndigos. Pero ya, regresó en perfectas condiciones. Lista para la guerra. Lista para la guerra. Lista para la guerra. Echaron unos Banshees. Y no vas a ver qué hacer, güey. Esto lo sé porque Tyler lo sabe. Y no se muere. Estoy lembrado. Estoy grabado. Estoy grabado. Estoy grabado. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no tengo dinero, Spartan? 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 ¡Suscríbete! 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 A la verga, ¿qué hacen de allá? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si le estaba siguiendo Pero pues es que llegó un momento en el que ya se me acabó el libro Bueno, 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 ya Ya estás, Will, sí Pero hasta aquí sí la he seguido, mira De hecho hasta el doble marín Ah, necesito practicarla mucho, anotarla Y practicarla, y practicarla, y practicarla Ya es la una, a ver Pensé que me ibas a sentar a Banshee's Bull Ah, ya sé Mira qué diferencia, Will Mis reapers van y se mueren, mis reapers de escala La esparta me hace un desvergue Pausa ¿Qué pedo con ese búnker, güey? ¿Para qué un búnker? Pues porque si me ataca Es que yo sé que Bull va a una base casi siempre Y dije Va a atacarme Si no has visto nada Es por mis hacks Está viendo el stream Tienes que confirmar si no hay expa La hice sin confirmar, sí es cierto Entonces Lo hice porque sabía Yo sé que Bull baja una base O sea, que Bull ataca una base Y luego ya crece Pero Pues sí, no había visto Sí, tiene razón Spartans Estamos suponiendo Estamos suponiendo O sea, ¿qué tal que sí tenía base? Ok Pero si va una base ¿Sí está bien ponerlo? No, lo sé Porque he jugado con él varias veces O sea, lo conozco Tienes que hacer un scout arriba Ahí va Lo que pasa es que llegué arriba Y me mató Lo que sigue es el scout arriba Ah, el scout es arriba Para ver si no hay base Por lo que me decías De que ya mucha banda la pone arriba O En diamante Mucha banda la pone arriba Por Por los quesos Pero no me va a dejar ver Exacto Nomás llegué a ver hasta aquí Hasta las fábricas Sí vi que tenía el Starport Y vi que tenía el Tech Lab Te asomas por la rampa Porque generalmente La va a poner por aquí A menos que venga A expandirse de este lado Pero pues Para una natural No es muy Recomendable Sí la rampa Y Y si la ponen arriba Justo en esta esquina Es donde Donde suelen dejarla Ok Andele Lero lero ¿Por qué la bahía? Ya sé Es que Como iba a ser Atrás de temprano Iba a dejar una Torreta Perdón Ni un scan a la base No has visto nada Ni un scan a la base Es por tus hacks We Creo que nuestro problema Es jugar ajedrez Caramba Sí Adelantando Estamos haciendo Pinche jugadas Aceleradas Adelantándonos Al A las movidas del otro We Tienes razón Yo estaba ciegas Ahí es por todo Valió pito Ahí Ahí quedó La mancha de sangre De mi Reaper ¿A poco duró 15 minutos? Sí Fíjate Pausa A la cagotiza Pa' que la bahía Pon tu vista Karma Ahí está Mira la base De Bull Ok Ahora Sabía eso Sabía que Que Tenía un Teclab Sabía que tenía El Starport Al detener 1-1-1 Pues ya también Puedes Decir aquí En este momento Con respecto a mí No pues este vato No se expandió O sea por pura inferencia Y lo que yo supongo Es que sí se va a ir Sí se va a ir Una Banshee Es mi suposición Entonces yo pongo Bahía de Ingeniería Pero esta incluso La pongo antes Porque creo que hasta La pongo de suposición Ya cuando veo Este cotorreo Sí voy a Voy por la Por la defensa estática Es mejor El Starport Pensé que podía Cazarla Dije Va a entrar por aquí O va a entrar por acá Raven Viking Ok Dije Va a entrar por aquí Va a entrar por acá Le dejo las minas Yo en el ánimo De tratar de seguir Haciendo tu build Que luego ya Bande a la verga Pero Eso por un lado Y por otro Con un scan El Cyclone Sí derriba La Banshee Sin pedo ¿Por qué Raven Viking? Es mejor ¿Verdad? Porque puede ser Liberador Tiene razón Y fue liberador Pero entonces Primero Raven Y luego Viking Y la defensa estática No le va a hacer nada Primero Raven Y luego Viking Ok Ahora Bull Lero Lero Yo nomás venía de Sparrow Esa es la Esa es la visión de Bull No te Ya sé No te Tengo nada Miro Un ejército Poderoso verde Bueno, bueno Ahí está Nada Estoy a ciegas En este apartado Si este Reaper es un Helion ¿Es para tiburonear? ¿Estás tratando de decir Que se acobardaron Y no fui a atacar? Es toda la ventaja Ahorita Deberías ir a tiburonear No atacar No atacar Pero controlar No atacar Pero controlar mapa Como así te miras grito. Tiene sentido lo que dice Sparta. Sí, de veras, jugamos mucho al valeverga, güey, ¿no? Voy a hacer esto. Torreta aquí. Torreta acá. Ahí van minerales a la basura. No vi que te había atacado mi mina. No sé si me avisó o no lo detecté, pero me di cuenta hasta que estabas matando ese civis. ¿Tengo un chingo de minerales? No, tú tres más, güey. No. 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 Gracias por ver el video. 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 La Banshee que suponía. Gracias por ver el video. Cerca de la orilla de los minerales. Ahí no va a defender. Ok, sí, porque finalmente es el objetivo del enemigo, ¿no? Por aquí. Por acá. Ya tenías un ejército muy fuerte ahí, Bull. Chale. Pero si está, o sea, el hecho de que estuvieras ahí metido fue también lo que derribó mi drop en corto. No hizo prácticamente nada de daño. Aparte, ¿sabes qué? Bull va a hacer un push a base cinco minutos y es tarde porque no atacado. ¿Se expandió? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está su army? Perdí 12, no maté nada, güey. Nomás fui a regalarlo. Doble tanque fue lo que me puso una derguiza ahí. Chale, güey. Si te hubiera ido a atacar aquí, güey. No tenía nada. Tenía tres marines y un tanque y un cyclone. Dos minas. No, ya solo una mina. Tenías tres tanques ahí, güey. Y ya tengo rato con eso. Oh, pero tu economía, güey. No tenía dinero, güey. No podía. ¿En este momento? Sí, tienes razón, güey. Son como cinco mulas ahí. Me senté ahí un poco impotente, güey, porque no tenía para sacar unidades y sabía que Bull tenía un chingo. Este es siempre el prólogo de Bull. Cuando Bull manda un SEB solo, es que atrasito va a venir el push. Y yo, mira, moviendo mis SEBs como un campeón, ¿eh? ¿Qué tal? Exacto. Ahí viene. Mucha energía. Ay, mi chingo. Tengo como cuatro mulas ahí en potencia. Debería estar en cero. Ya sea porque estoy escaneando, ¿no? O bajando mulas. Va por Marauders full. Sí, yo iba por Marauders, güey, pero tenía razón. Me faltaba gas. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto traga de, de gas, un Marauder? ¿Como cincuenta? Yo pretendí irme luego, pero dije, no, pues ya tengo mejoras de bio. Así, yo también. Me faltaba. No, ahí La tercera la metimos casi al mismo tiempo Me hubiera atacado por acá ¿A dónde se fue? ¿Se retiró? ¿O qué va a hacer? No, 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 no No, 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 no Esto va para los dos Deben tener claro que van a hacer No pueden hacer Steam y luego ir Mech Yo Porque entonces se quedarán atrás Desperdician gas Bull, si vas a jugar Bio Esto debe saber si el Terram va a Mech o Bio para hacer Marins o Marauders Pues también mi vida estaba toda confusa, güey, ¿cómo iba a saber? Tres fábricas Pero mejoras de mejoras de Bio ¿Qué estás haciendo, muchacho? ¡Ah, Bull! Nunca sospeché de esto La abajo Y si la llegué a saturar, creo Cuando derribé la tercera pensé que ya estaba encaminado para la victoria Mira, no pensé de veras que tuvieras una cuarta Mira, no alcanzó Vivo! ¡Ah, man! Hmm Vivo! ¡Ah,dayura! Vivo! Vivo! ¡Vivo! Vivo! 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 Ok. ¡Gracias! 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 Yo estos pinches tanques no sabía que los tenía ahí. Medidas extremas. ¡Gracias! 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 Oscar, estás ahí en el pinche clímax del combate, no piensas con claridad, es lo que estoy pensando Pararnos a respirarnos en el mero combate, a ver, calma, calma Nervios de acero, está cabrón ¿Más pegadas al command center? Ok Ok, ya Como si, lo que tú me hiciste, que la pones aquí al borde Sí, man Eso si viste ahí, sin hacer nada, un chingo, cinco al menos, y acá otros tres, otros cinco, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo de tanques Es que, ¿sabes qué? Fue, no debí haber hecho esto porque tenía mejoras de bio pero de repente puse tres fábricas No, pues ya no sabía qué estaba haciendo Chingo 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 Por el oro me está cerca Por el oro me está cerca Ya no sé Ya no sé Chingo 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias Spartan. We're taking a coaching and sparring here with my friend Bull and Spartan King. He's master one too, like you, boy. Well, he used to be. Pues muy buena, ¿cómo la viste, Bull? Sí, tan buenos los tips. Sí, pues un chingo de errores sin sentido que cometimos. ¿Cómo ven? ¿Qué le quieren dar? Ya para relajarnos. Sí, sí, un chingo de errores que cometimos. Pueden tratar de buscar bases de una VO, que es VO. 6,700 tiene de terreno. I miss you. I miss you too, man. You're streaming a lot lately, like in After Hours for Israel at least. Because I haven't seen you, I haven't seen you a lot of streaming lately. Ese güey es uno que se viste de Superman, ¿verdad? Sí. Es grosero, ¿no? Sí. Lo estaba viendo hace poco. Yo soy moderador en su canal. A ver, claro. Only master en stream. ¿Por qué hacen cosas ciegas o muy raras? Estamos noobs, güey. ¿Qué pe... Por mucho diamante que luzca, estamos noobs. ¿Quieren darle un teams o algo? ¿Quieren join Superman? ¡Señorita! Hey, that's like a noobie lady. It's with an ñ. Like that. But that's a weird letter for other languages. Somos raros. Mi amor. Hey, Superman, don't tell me that shit here. Mexicans are so machos and they're gonna bully me if they know we make up. Puercos. Hagan la misma a bit los dos. Reaper Expa 1-1-1. ¿Cómo ves, Bulba? Va, va. I was thinking we're gonna do like teams, like 3v3 or 4v4, but actually our teacher here is telling us to, our sensei is telling us again, go to the dojo and fight again with the same build. So we're gonna do that. So we're gonna do that. So we're gonna do that. Reaper Expa. ¿Listo, Bulb? Y la chinga, yo voy a necesitar unos segundos más. I only play 1v1 and you do it like a fucking god. Es muy bueno este cabrón con su macro. Es una maquina de macrear. Super. Mm-hmm. Sí, bueno. Dipos Barraca Gas. No va al revés. Ya sé, ya sé. Ya sé. Ya sé, ya se me pedo. No, dice el Terran Superman Reaper Orbiter Command No tengo todavía Gas para ese Reaper Ahí está Expadipot Yo digo que el Gas ya también No hay barro para ese otro ¿Por qué llego tan rápido, güey? Tu Reaper, güey, me está haciendo un proxy De aculo No me hagas la cantidad de Dinero, güey Por andar bien creando que se juntó Ok Creo que le estás diciendo a Burwell Porque yo no puedo ponerlo todavía Ándale, papacito, ¿eh? Ya te vi ¿Qué? Estos vatos, mira Mal pedo Yo vi los pinches errores Que pedo, wey Bajé ese tipo hace como un millón de años No son mutas Ah, mulas No señor No señor El que hubiera seguido mi build Yo hubiera ganado ahorita Ay wey ¿Por qué no lo haces sentir como unos Malos alumnos wey Como unos pésimos alumnos Solo estás Provocando a que Bull venga y me haga un drop De a dos para más placer ¿Qué tal sus mejoras? Ahí van, ahí van ¿O no van? No van ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, ya se vi detenidos No es mi caso, amigo Ándale, ándale, Bull Lo que no hay es gas Ahí va, ahí va, es parte'm esta cabró No me hagas, ¿no? Que necesita el combat chill wey cuando eres tan bien parecido ¿Cuál es el pinche la tecla? ¿Por qué, güey? ¿Por qué comen tanto? ¿Por qué, güey? Iba para allá en drop Por su pollo Pulos es así, güey Ahí van dos ravens, güey, de gratis, ¿viste? Esta es mi ofrenda de paz Ah, muy bien, eh Intrépido Me gusta Y me hará pedazos Ya están 200-200 No, qué vergas, güey Me tumbó la otra expa No mames, pinche burr, qué malvado eres, güey Ni siquiera me di cuenta, güey Me viste ¿Dónde estás allá? No me vas a soltar, ¿verdad? Chalkные, güey Más información de radio riguardo Chalkные, güey Chalkные... No, Diosacak Dobresård Chalkные ¡Suscríbete al canal! ¡No, Bull! ¿Por qué me está ganando tan fácil si yo tengo 3-3, Sparta? ¿Cuál es la razón? No lo entiendo Andes, güey, ese pinche un envidio para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, Bull! ¡Pensé que se detendría por un momento! Y me daría tiempo diría, GG, Bull! GG ¿Muy pareja? No, me ganó, güey, bien cabrón ¿Por qué? Yo tenía 3-3